la comisión a cierto vaya y la clave entonces vos que no le dio 500 le dio esto no quería más chiquitos lo que importa es que este azul por este verde este azul por ese verde y vale menos no la número y cuál es tu dinero pues de los 50 pesos en la luna la dejado ya hay 50 y y y uno no yo vamos a comprar doble de esto vale espérame doble de eso dice que y este y este me los quita la comisión agarre esto 50 yo creo que los bajos de que al fin de acabo de la terminar no he gastado nada ah pues me había equivocado así es hoy sí y que tal y esto me ha dado por 50 dólares ¿se va a pagar de esos 12 los 3? no es que él está cambiando los dólares pero ella quiere pero ella quiere saber es que lo quería cambiar a 10 pero no le dejó a 10 el dólar 10 pesos por dólar es que está no a 10 no a 10 lo quería momona tú te lo ayudas a 10 lo estoy diciendo no pero 10 lo está regateando también es que negocio o negocio hermano no pero ni aquí en México son así tan ladrones ladrones le dijo yo lo trabajo para él lo siento la comisión la cobramos la comisión la comisión la cobró ahí te lo cambian a 16 es el mínimo ¿por qué los 18 me hubiese dicho antes está robando mucho también no sean así es mi tía son 52 dólares se lo está robando son 52 dólares está bueno está bueno está bueno guártelo 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 es mi prima gracias es mi prima sí para querer para pegar con hoyos los voy a invitar a uno ¿por qué camarón sacó el billete ese es lo mismo hija mientras de vos no haces nada tampoco dejate vos que te llevas el dinero y nunca los invitaste 18 nosotras a 10 le queríamos vender es que a 10 es que yo estaba haciendo la clave no es que te quería robar hija sino que me equivoqué porque el billete si vos ves es igualito azulito se confundió con uno de 500 me equivoqué pensé que era de 500 este pero no era de 20 cambiémoslo a ver ahora se va a dejar 2 de a 20 y todo el de 200 ah y tú te pido 200 2 de 500 es que a vos te dio mal nadie ah te lo voy a cambiar a 20 solo por ser vos te lo voy a cambiar a 20 esto me queda a mí ya ay nadie ya calló dale el de 500 a ver ay es solo agarrarlo este vale más ah ahorita te lo voy a cambiar a 20 solo por ser vos ah te vas a dar más ay dios mío es que esa mujer y como ya si nosotros no tenemos este dinero es que la Gladie es familia mía creo yo no se me dictó nada para saberlo no yo tampoco soy mexicana pero entiendo es que la Gladie definitivamente debe ser familia mía no no ni tanto ni tanto porque cuando viene baja creo que en realidad queremos bajarlo no hombre mentira pobrecita la Gladie gracias gracias por la paja si faltan aquí la hueva y la hueva que pidió hueva que pide usted a una chamoyada pide y aquí se siente como un calor pero no mejor 6 dólares muy caro más de 6 dólares 7 dólares pero si lo ganan a 18 16 sale como 8 dólares siempre carísimo por cierto no lo vamos a comprar minutos tal vez valen un 5 dólares ay dios ya hay rato yo la peor tucha mollada chicharrón tucitos así como la vi muy rápido la de duerme la de duerme el señor que fuimos a borrar le duerme la mente porque decide si 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 es que la Gladie se te ve el problema de que por ejemplo si no le dice ese basurero es color rojo ella dice que es color rojo ha acabado el lado y raspado es que por eso le dicen a la vez que es como como la Gladie como bien bruta aquí y raspado que sabor tiene digo perdón el helado tengo coco fresa y limón cuanto cuesta el de coco tengo de 25 y de 35 y de 40 uno de 40 de 40 son de vaso ok de coco uno de 40 de vaso por favor de coco hola que lo va te hablaba ya hola coco coco 40 pesos vale coco aquí 40 que son en dólares mire porque no gasto vaso aquí tenemos uno mire cuánto es 40 me lo puede llenar son como 40 o dos dólares por 80 pesos aproximadamente y 20 cuántos son 20 pesos como un dólar más de los 5 para arriba si me lo puedo contar muchas gracias tengo fresa tamarillo y cuánto le costó dos dólares dos dólares si le costó dos dólares dos dólares si lo agarran a 20 si lo agarran a 16 o 18 3 dólares qué bonito está aquí es que si me recuerda me recuerda como cuando fuimos a me recuerda cuando fuimos allá como a a las ruinas de esto me recuerda cuando fuimos a ver unas ruinas y que vamos así un pasillo y que aquí había venta de algo que había venta de otro creo que ahí fue en Tulum creo que en Tulum creo que fue aquí no venden así como minuta de solo limón no aquí no aquí es el sabor igual el mango el mango aquí no te lo venden verde te lo venden maduro bueno yo hasta ahorita nunca he visto verde o sea si vi verde una vez pero en un supermercado es que luego luego me agarran por un sol por la azúcar hay sirena porque te metiste en azúcar hija porque dejaste que te llegara eso a vos a tu vida imagínese que molesta molesta de la rodilla y también de la azúcar para que la 10 no necesitabas otro más ajá o sea bueno ese es de 25 de 35 de 25 creo está bueno ese está bueno ese está buen precio ese sí está caro el de la cosa tapioca tapioca yo siento que no es así no 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 me gustó la verdad solo era solo era como azúcar con banana y las cosas y las tapioca las tapioca que vienen allá lo he probado creo que en el chino en el chino es que vienen también tapioca y ahí son más ricos porque son como negritas pero si tienen más sabor y sabe mejor bastante y esa es la chamullada y eso cuánto vale me voy a probar que no te lo he probado es de piña o de qué o lleva mango o qué hola los servetes está bueno este creo que 25 y está más rico y es de vaso de 2 dólares está mejor eso que aquello que compramos allá está mejor aquí que ya la regamos hay allá 2.50 por una cosita de servete está bueno nos damos en Cancún en Cancún todo es caro a disfrutar o a gastar entonces si es a saque los billetes que le di regresen los todos mohan en Cancún aquí todo es caro es que yo no quiero comprar es cierto y se acuerda que puede que gaste verdad si si viene vacaciones compra algo allí ve sirena vaya un recuerdo lo que yo le iba a decir a la nadie de que pollo le dio 200 dólares para que venga disfrutar cuánto 200 dólares le dio la sirena hizo 50 cambiado la tacaña me falta recorrer y vale cuánto 140 pesos una boca un ojo una piedra gladi hoy es lunes mañana martes miércoles jueves viernes cuatro días te quedan y ya se acabó la semana y si vamos a valirse son como tres días para ir allá se nos acabó la vacación y mejor vamos allá por tierra por tierra pero es que ellos son ellos y ellos no quisieron venir aquí porque no quisieron venir entonces nosotros no tiene visa pues sí porque no quiere cuántas veces le ha dicho que no quiere si llegando para hacer la actividad quien es luis yo y fausto para hacer la actividad lo único que necesitan chicos son sobrales que traen zapatos para el agua está perfecto gracias gracias de este lado estamos locos para dejar sus pertenencias para el tour lo único que necesitan son chancras zapatos para el agua traje de baño teléfonos o cámaras que son resistentes al agua ya que estén listos después tienen que tomarse la ducha la ducha es obligatoria después de la ducha yo no me quería bañar hoy ni crema ni bloqueador ya que estén listos regresen de este lado para tomar el tour esperamos entre 20 a 25 personas para rentar los grupos y de ahí se van al tour si no quieren ir en grupos grandes pueden tomar un tour privado que sale 500 que solo es el guía con ustedes 500 por el guía unos 500 con el guía pero solo con ustedes ajá si si y sin guía no se puede no se puede sin guía no se puede pueden ir pero nomás los abiertos las cavernas no las van a visitar son cuatro cenotes son dos abiertos y dos cavernas pueden entrar y ir a caminar pueden entrar pero no pueden entrar a las cavernas ni nada pueden irse a los dos abiertos solo por su propio riesgo pues ahí ya es cuestión de ustedes por lo que ustedes pagaron el fin tour ya después del tour pueden regresar los dos abiertos hasta la última de la tarde oh ok cuánto dura el tour solo y medio dos horas o y medio dos horas privado o público para mí público y consigo un par de amigos y vamos jodiendo con ellos van y hablo americano ahí viene no importa pero el tour dura lo mismo el mismo con el guía lo que pasa es que el privado el privado pues es solo el guía cuando ustedes no lleva otra gente ni se quita el tiempo ni les va a si quieren tomarse fotos les toman les puede ayudar con las fotos después si alguien no sabe nada perfectamente les puede igual ayudar no hueva o la hueva ya salió mi ayuda es un poquito más de o sea se puede retener un poquito no vende casi la perilla así personalizado el servicio que atender a 20 a 25 estamos ahora de 2 8 8 8 y alguien que no camina muy bien la puede llevar la chineada puede descansar personalizado privado y tiene un guía que sea así como de ambiente que si 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 todos los guías son de ambiente uno que esté enamorado de esta mujer que se enamore de ella está privada ella está solterita anda buscando novio mexicano sin compromiso sin compromiso de los ojos no tengo novio no me cree tiene como 5 maridos pero no novio no tiene hija le estoy ayudando le estoy ayudando la propaganda pues hija pero me dice tengo 5 por lo menos elimíneme uno vaya entonces ve si y si los ponen los guías y usted elija cuál guía quieren que llegue claro aquellos muchachos que están allá son ahí están los guías van para los privados y les pongo los guías ahí que les tocan está este Efraín Dani Angel Martín bueno bueno este es Efraín ese también canto y todo a ella le gusta cantar bastante ese 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 es privado ella te quiere usar privadamente dice usted la de canto la de canto improvisando hermano sabes aquí yo soy guía vamos a privado carnalito todos los días que sigo rapeando mi hermano mira como yo le meto a este corte bienvenido sean a este no se deje un rap un rap un rap un rap de la hombre apurece ay besi es que mire la mente no hace que dar mal esta vez hola ay besi besi ay besi es que a pensar iba en lo que iba a decir lo vas a querer no lo vas a querer para que te lo cambien hija si a privado nos vamos igual que por lulo estamos listos para privado oye al privado luis lópez no sabe cual es privado luis lópez yo ve que otro privado vaya se puede llevar que cámaras gopros todo todo lo que sea resistente al agua una mochilita no se puede o si se puede la mochila si la pueden llevar pero se te va a suciar ok que llevamos pues para llevar la cámara y la gopro se paga o ya va incluido no se paga 50 pesos cuántas mochilas traen en carro o venden a pan solo en carro poco que no vienen listas todavía no les creo que no vengan listas o sea ponerme short por la mano pues si puede pero ya va va démosle démosle no vengan listas no vengan listas